¿Cómo se ha evolucionado el concepto de calidad? Y por lo tanto una oferta de productos industriales con una tendencia a la homogenización, a los gustos neutros, suaves, ¿no? Bueno, todo ese paradigma de posguerra de la Revolución Verde se empezó como a cuestionar en los años 70 por los impactos ambientales y más tarde por los impactos en la salud. Hubo varias crisis sanitarias y se empezó a tomar cada vez más conciencia, primero, del impacto ambiental de la producción y del impacto en la salud. Y además los impactos territoriales más allá de la biodiversidad, de la calidad de agua, del ambiente, sino también en términos de cultura, en términos de diversidad. Y en los últimos años se ha revalorizado mucho lo artesanal, lo tradicional, lo natural, el cuidado del ambiente. Entonces, cuando uno piensa en diferenciar carnes, piensa también en todos los cuestionamientos que están alrededor de la alimentación y que últimamente han puesto también a las carnes rojas en el centro. En el caso de las carnes vacunas a pasto, es interesante comunicar, por ejemplo, que los bovinos, como todos los rumiantes, son necesarios en los ambientes para recolectar y degradar la fibra, volverla al suelo y permitir que vuelvan a crecer los pastos y así capturar carbono. Entonces, en la medida que la dieta bovina es basada en praderas, sobre todo si están consociadas leguminosas y gramíneas, bueno, hay un montón de componentes a tener en cuenta en la producción de carnes a pasto y además la calidad de los ácidos grasos y tiene ácidos grasos esenciales para la salud. Por lo cual, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista nutricional y de impacto sobre la salud, son muy valorados. Eso es lo que se debe comunicar o se puede comunicar y es importante, por ende, entender qué es calidad y para quién. En segundo lugar, es interesante también cómo se lo comunica, qué tipo de sello de calidad, entonces la disertación pasa un poco revista sobre lo que es un producto orgánico, la posibilidad, la potencialidad de comunicar un sello de ese tipo, o denominaciones de origen, en cuyo caso la denominación de origen nos remite a una escala territorial y con una denominación de origen estaríamos diciendo, bueno, este producto es único porque viene de este territorio, entonces hay dos trabajos, uno es decir en qué es único y luego entender qué factores del territorio lo hacen único, por lo cual se piensa en una delimitación. Otra de las posibilidades es una marca colectiva, que es una marca comercial, que se hace para uso colectivo, y que nos permite comunicar distintos componentes de la calidad, en función de, por ejemplo, un manejo sustentable de los machines, esto de que sean a pastos, bien, bueno, básicamente la disertación se centró en ese tipo de...